Bueno, esto ya es algo verdad para nuestro cabello que me estuve pidiendo, chicas. Miren, este es un cepillo, pero déjenme mostrarles por qué me encantó este cepillo para peinar nuestro cabello. Al momento de peinarlo, miren esto. O sea, tú vas a peinar, ¿verdad? Normal tu cabello. Déjenme termino de peinarme. Cuando tú ponchas esto del cepillo, después de haberte cepillado tu cabello, miren eso. Los pelos los deja hacia acá, tú lo vuelves a agarrar para atrás y mira eso. Te deja todos los cabellos fácil de limpiar tu cepillo. Así ya no vamos a tener ese cepillo como normalmente lo tenemos, lleno de pelos, nada. Miren, te queda el cepillo limpio, tú puedes utilizarlo las veces que quieras. Aprietas aquí y el cabello queda aquí, lo agarras y así de fácil. Chicas, a mí me encantó este cepillo. Así que si ustedes necesitan uno o quieren uno, miren, por ahí les dejo el link anclado en el carrito naranja. Miren. Miren.